Grupo de Oro Presenta Chavos hay que formar una valla aquí para que no entre ni salga ningún civil Si no la policía no puede ¡Quieres los ángel! 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 ¿Está saliendo gente ya? Hace rato salió mucha gente Miren, no vamos a preocupar con los ángeles ¿Para arrepentir tanto? ¿Entonces nos pueden abrir? ¡Por favor! ¡Les pido de la manera más lenta! ¡Que salújenme! Si no, tenemos una fuerza acerca de mí Yo no quiero pelear, no vengo a eso Yo vengo a establecer el orden, a calmarlo ¿Está viendo ustedes? Aquí está el director, el director los va a escuchar Habla, te espero, ve a ver, ve a ver, habla, ve a hablar con ellos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.